todo el robo. Su blanco era la pollería Edith, ubicada en la zona de Micaela Bastidas, en Ate. Dos de los delincuentes llegaron en motocicletas, mientras que los otros dos ya se encontraban merodeando por la zona. Los cuatro se acercan a la entrada y comienza su accionar delictivo, robando la cartera de una señora, a quien hacen ingresar al restaurante. Amenazaron con sus pistolas a los comensales, quienes no tuvieron otra opción que entregar sus pertenencias. La cajera y los demás empleados del local fueron arrinconados en la cocina. Los zampones se llevaron el dinero de las ventas del día, que superaba los 500 soles. Luego, abandonaron el restaurante, escapando en sus motos y haciendo disparos al aire. El hecho fue denunciado ante la comisaría de Evitarte. Dueños y vecinos lamentan la poca seguridad de este sector. Señalan que esos delincuentes habrían robado minutos antes otro restaurante. Policía no se ve ningún serenar, señor. ¿Qué es lo que piden ustedes? Pedimos que más, que el alcalde se dedique más a la seguridad que a utilizar a las personas que trabajan. Porque los serenargos en la parte de Ceres, se encuentran de seis, de cinco personas. Los serenargos, si no, se dedican a mirar otras cosas. Los videos de las cámaras de seguridad ya están en manos de la policía. Se espera que las autoridades capturen a los criminales. Claro que sí, que den con el paradero estos cuatro...